¿Qué tal queridos alumnos? Bienvenidos nuevamente al espacio virtual de la biblioteca. Hoy les presentamos la reseña del mes de febrero. Y ya que febrero es el mes del amor y la amistad, quiero decirles que todas nuestras elecciones están cargadas de un poquito de romanticismo. En todas encontraremos el amor, la amistad, la empatía y también, ¿por qué no?, la solidaridad. Tenemos grandes obras escritas por grandes autores. Así es que no perdamos más tiempo y vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuestra reseña de este mes. Como siempre, comenzamos por los más pequeños. Para ellos tenemos un libro de la colección Alfaguara Infantil Serie Amarilla. Se trata de Sapo y Cepo son amigos. Escrito e ilustrado por Arnold Lobel. Sapo y Cepo son los mejores amigos. Cuando Sapo se mete en problemas, allí está Cepo para ayudar. Porque ¿para qué son los amigos? Cuando Cepo pierde un botón, allí está Sapo. Cuando está triste, allí está Sapo. Siempre pendiente y siempre dispuesto a ayudar. Este libro lo recomendamos para nuestros alumnos de primaria inferior. Vamos ahora con nuestra siguiente selección. En el número 2 tenemos un libro publicado por Scholastic. Se trata de A Clean House for Mole and Mouse. Escrito por Harriet Sheffer y con ilustraciones de David Prevena. Topo y Ratón viven juntos porque son mejores amigos y tienen una hermosa casa. Pero está sucia, dijo Ratón. Vamos a limpiarla. Así es que Topo y Ratón se dedican a limpiar todas y cada una de las habitaciones de la casa. Hasta que quedan relucientes. Y entonces, cuando Topo quiere hacer uso de su casa limpia, Ratón tiene otros planes. Este libro lo recomendamos en su versión original en inglés para todos nuestros alumnos de primaria inferior. En el número 3 presentamos a ustedes un libro de la colección Barco de Vapor Serie Blanca. El libro se llama Amigo de Palo. Escrito por Concha López Narváez y con ilustraciones de Tino Gatagán. Pedro vive en el campo, lejos del pueblo, y no puede jugar con otros niños. Pero tiene un amigo muy especial. Se llama Pepón y es de palo y siempre tiene los brazos abiertos. Pepón tiene un trabajo de mucha responsabilidad. Pedro está muy orgulloso de su amigo, pero un día ve que Pepón está en peligro y debe ayudarle. No puede quedarse sin amigo. Y al fin, Pedro tiene una idea genial. Este libro lo recomendamos para nuestros alumnos de primaria inferior. Vamos ahora con el número 4. En este número estamos presentando un libro publicado por HarperCollins Publishers. Se trata del libro llamado Best Friends for Francis, escrito por Russell Hovann y con ilustraciones de Lilian Hovann. Francis no cree que su hermana menor Gloria pueda ser su mejor amiga. Por otro lado, Albert es el mejor amigo de Francis. Vaya, mientras no se interponga un juego de béisbol sin niñas. Lo que pondrá a prueba a Albert en un par de cosas acerca de su amistad. Francis así logra descubrir que las hermanas pueden ser mejores amigas. Este libro lo recomendamos en su versión en inglés para nuestros alumnos de primaria inferior. En el número 5 tenemos un libro muy divertido. De la colección Alfa Guara Infantil, serie morada. El libro titulado Dos historias increíbles, escrito por Lawrence Anolt y con ilustraciones de Arthur Robbins. Ceniciento y el lobito caperucito son dos historias increíbles, donde encontrarás un malvado padrastro, unos horribles hermanastros, una telemadrina y unos zapatos de fútbol con brillantes tacos de cristal. Un lobo bueno y una niña mala, un gorro rojo con un pompón, una abuela loba enorme. En fin, dos historias que te harán reír sin parar. Este libro lo recomendamos para nuestros alumnos de primaria superior. Continuaremos con nuestra selección número 6. Tenemos para ustedes un libro de la colección Apple Paperbacks, publicado por Scholastica. Se trata de Gentle Annie, The True Story of a Civil War Nurse, escrita por Mary Frances Shura. Cuando la guerra civil en Estados Unidos empezó, Annie Etheridge, de tan solo 17 años, se enlistó en el Ejército de la Unión. Una de las 18 mujeres que se enlistaron. Ella había sido preparada toda su vida para cocinar, cocer y bordar. Pero ella esperaba convertirse en enfermera. Cuando el ejército entró en combate, las otras 17 mujeres huyeron. Solo Annie se quedó con las tropas, enfrentando el peligro. Annie siempre fue reconocida por su trato gentil y por su valentía. Jamás tuvo miedo al fuego enemigo y arriesgó su vida en múltiples ocasiones. Este libro lo recomendamos en su versión en inglés para todos nuestros amigos de primaria superior y de secundaria. Tenemos ahora, en el lugar número 7, un libro de la colección Alfaguara Juvenil, Serie Azul. De la gran escritora mexicana Mónica Beltrán Broson. Un libro que se titula Historia de un Corazón Roto. Y tal vez un par de colmillos. Cualquiera podría pensar que esta es una historia de amor como tantas que se cuentan en el mundo. Y aunque en ella aparece una niña. Nadia. Muy especial para mí. Lo que te voy a relatar es la historia de mi vida. Por cierto, Nadia era una persona un poco extraña. Se comportaba como alguien que no era de este mundo. Mi amigo Pedro piensa que se trataba de un vampiro. ¿Será cierto? Este libro está recomendado para nuestros alumnos desde primaria superior hasta secundaria. Continuemos ahora con el número 8. Nuestra siguiente selección es un libro de la colección Apple Fiction, publicado por Escolástica. Se trata del libro titulado Steal Away for Freedom, original de Jennifer Armstrong. Susana y Bethlehem están huyendo. Susana es una huérfana que fue enviada a una plantación sureña a vivir con su tío y su tía. Ella solo quiere regresar a casa. Bethlehem es una esclava. Ella solo quiere ser libre. Y ambas deciden que hay una mejor vida esperándoles en el norte. Una vida sin horribles reglas ni palizas. Un lugar donde ellas pueden ser mejores amigas sin importar nada. Pero su viaje no va a ser fácil. Tienen que viajar desde Virginia hasta Vermont. Y lo tendrán que hacer a pie. Y lo único que las anima es la promesa de una nueva vida. Este libro lo estamos recomendando para nuestros alumnos de secundaria. Llegamos ahora al número nueve. En el número nueve estaremos presentando un libro de la colección Zona Libre de Editorial Nord. El libro se llama El Primer Beso. Escrito por Julio Derbez. Llegaba meses sintiendo curiosidad por explorar unos labios femeninos. Pero sabía que no podía ser cualquier piquito el primero que su boca tocara. Sin duda, se trataría de alguien especial. Alguien diferente. Alguien como... Luz. No, no. ¿Cómo tenía que ser precisamente ella? ¿Qué hacer para lograrlo? ¿Cómo atraerla? ¿Qué decirle o qué no decirle? Este libro lo recomendamos para nuestros alumnos desde secundaria hasta bachillerato. Finalmente llegamos al número diez. Para el número diez hemos preparado una magnífica selección. Se trata de la novela más exitosa de la escritora británica Jane Austen. Nos referimos a Pride and Prejudice. Publicada por Bantam Classics. Una novela ambientada en una zona rural próxima a Londres. La historia y los amores de un grupo de jóvenes contada con fina percepción psicológica. Ha continuado viva de generación en generación. Es una novela de desarrollo personal en la que las dos figuras principales, Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy, cada uno a su manera y, no obstante, de forma muy parecida, deben madurar para superar algunas crisis y aprender de sus errores para poder encarar el futuro en común, superando el orgullo de clase de Darcy y los prejuicios de Elizabeth hacia él. Esta novela está recomendada en su versión original en inglés para nuestros alumnos de bachillerato. Hasta aquí con nuestra reseña de este mes. Esperamos que la selección que hicimos haya sido del agrado de todos ustedes y que estas obras encuentren la mejor opción para su lectura de este mes. Agradezco mucho el favor de su atención y los invito para que nos sigan viendo. Recuerden que siempre tendremos cosas muy interesantes que mostrarles. Grandes historias que he contado. Así es que por lo pronto me despido. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.